El Salvador es utilizado como una zona de paso para trasladar droga que la mayoría de veces viene desde Sudamérica y es trasladada hacia Guatemala, México y su principal destino Estados Unidos. La Policía Nacional Civil cuenta con un equipo especial para combatir el narcotráfico, con un olfato muy desarrollado, capaz de ubicar estos ilícitos sin importar dónde estén ocultos. Es la unidad canina de la División Antinarcóticos, quienes son desplazados a fronteras, puertos, aeropuertos y dispositivos policiales, como un apoyo eficaz para la detección de drogas, dinero y restos humanos. El proceso inicia con la selección del canino, preferiblemente un pastor alemán, holandés o labrador de seis meses de edad y que apruebe los 16 impulsos básicos que le permitirán someterse a un entrenamiento que durará seis meses, junto a la gente guía, para formar un binomio especialista en detección de droga. Hay que ambientar los ejemplares o los caninos a las áreas donde ellos van a permanecer, por decir, en la frontera de la Matillo, el puerto de Acajutla, el aeropuerto, lo que es la escuela canina y sus alrededores. Entonces son dos semanas de ambientarlos a la zona sin trabajarlos, únicamente recorrer. Después de tropicalizar al canino, se inicia con el entrenamiento en detección de olores como el de la cocaína, heroína, marihuana, entre otras. Se utilizan los cuartos de olor donde se le enseña a identificar y separar los olores, simulando los ambientes que se convertirán en su campo de trabajo. Mientras que el agente guía aprende a observar la actitud del can, logrando identificar dos momentos cruciales durante los procedimientos, la alerta y la indicación. Es de vital importancia el vínculo que se forme entre el canino y el agente durante la etapa de enseñanza. Esto marcará su ritmo de trabajo. El compartir actividades durante el día fortalece los lazos entre ellos. Los resultados no tardan en notarse. Lo que se hace es tratar de que el manejador, el futuro manejador, porque al principio es un aspirante, y el can, hagan el vínculo. Eso se puede hacer dándole, sacarlo, a que juegue, a que le dé comida, o sea, a que vea que es el amigo. Entonces así se va conformando el vínculo hasta lograr ya ser un equipo. Eso lleva un poquito de tiempo. Actualmente son 28 los equipos conformados y 7 en proceso de capacitación que serán certificados el próximo 12 de octubre, haciendo un total de 35 binomios caninos que serán distribuidos en puntos estratégicos del país. Durante 7 años, el binomio canino enfrentará a criminales que intentan violar las leyes, ingresando ilícitos al país. Al terminar este tiempo, el canino se jubila y el agente tiene la opción de adoptarlo y ser utilizado en presentaciones que realizan los agentes en comunidades como método de prevención. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.